Bueno, uno de los temas del día, ustedes saben que el Papa Francisco estuvo reunido casi una hora con la vicepresidente Victoria Villarruel. Hubo un video que se viralizó, arrancó en la cuenta de la vicepresidente pero después hizo viral, donde Francisco, bueno, ella le dice a Francisco cómo está, el Santo Padre le dice todavía vivo y usted sobrevive? Y ella le dice, sí, yo también. Y después le dice, me alegra verlo parado y también, ¿no? Y en esto de sobrevive, que le dijo Francisco a Villarruel, uno puede hacer un montón de interpretaciones. ¿Qué le quiso decir? ¿Sobrevive a qué? A los problemas de la administración, a la interna con el presidente de la nación, a ser la vice de mi ley, ¿a qué sobrevive la vicepresidenta? No sé. El que más sabe de los asuntos religiosos y el que más conoce la cocina del Vaticano es Sergio Rubín, periodista y justamente coautor del libro El Jesuita, conversaciones con Jorge Bergoglio y además autor de Secreto de Confesión. Pero si uno quiere saber la trastienda de este tipo de visitas, es Rubín la persona. ¿Cómo estás, Sergio? Gracias por atendernos. No, gracias a vos, Marina. Tiene gusto en escucharte, a tu audiencia, a tus compañeros allí. Aunque yo no tengo la... Podré saber, no sé cuánto sé, pero ¿a qué quiso aludir el Papa con eso? Si sobrevive, si es a la interna ahí que tiene ella en su propio sector político, si es los tironeos en el Senado, si es la situación del país. Eso no lo sabemos. Pero bueno, fue una característica, ironía de este Papa que tiene esas cuestiones, esas respuestas y esas cosas que llaman mucho la atención, que son una mezcla de cuestiones de giros simpáticos con referencias políticas, bueno, a veces filosas, pero no terminamos de saber exactamente, Marina. Tengo que ser muy honesto. No, está bien. No, eso ya es entrar en la mente de Bergoglio, pero me quedo con esto que vos decís, que es una ironía y una humorada muy propia de su estilo de comunicación, ¿no? Es un hombre que cuando está de buenas, porque a Macri le ha mostrado su cara más adusta, si se quiere, cuando está de buenas es simpático. Sí, sí, claro que sí, claro que lo es. Y en aquel encuentro con Macri, si vos ves la secuencia completa de las fotos, incluso cuando estaba Juliana Aguada, que la dejó, que pudo entrar rompiéndolos todos los protocolos, no voy a explicar todo porque es muy técnico, pero digamos, en aquel momento no se permitía el protocolo Vaticano, la entrada simultánea de mujeres en segundas nupcias con los presidentes, y él hizo la excepción y a partir de ahí se modificó el protocolo. Y si uno ve toda la foto cuando está Juliana y toda la delegación, se lo ve realmente muy, pero muy sonriente, ¿no es cierto? Pero bueno, hay una pequeña anécdota cortita que te la digo, que acá en Buenos Aires, él viste como cuando era obispo, le correspondía ir a las confirmaciones, confirmar a los feligreses. Y cuando hubo un caso en una parroquia, cuando llegó el momento de las fotos con los confirmados, el párroco le dijo, bueno, ahora usted se va, porque usted con la cara que tiene arruina todas las fotos. ¡Dios mío! Esto es real, esto es una historia, un cuento real simpático, pero real. Pero bueno, de todas maneras yo creo, digamos yendo al punto, que fue una reunión muy cordial la de hoy con Victoria Villarruel, eso fue evidente, digamos muy cordial, el tiempo que le dedicó además casi una hora, él está con muchísima actividad, se está recerciando un síndrome de obispos importantísimo durante todo el mes, mañana y tarde en el Vaticano, pero él la recibió temprano, o sea, se hizo al lugar cordial. Sí, además estuvo más de una hora, ¿no? Que a muchos les sorprendía el tiempo que le dedicó a la audiencia, y además se lo veía cero apuro, relajado, la hizo leer Tomás Moro en voz alta, le explicó lo que le estaba regalando, tanto las placas de San Pedro y San Pablo, si no me equivoco, como las encíclicas, se tomó bastante tiempo y fue dedicado. Sí, y vos fíjate que, sí, no, yo creo que como es un hombre también más que de palabras, que las tiene, de gestos, todo eso también está expresando algo, ¿no es cierto? Claro. Ella, una vicepresidenta que, bueno, sabemos que los vicepresidentes siempre tienen destino de algún conflicto y de alguna debilidad en la Argentina, ¿no? Esto ha sido, no solo en la Argentina, vos sos politóloga y lo sabés, pero bueno, ahí evidentemente implica, desde mi punto de vista modesto, un respaldo, digamos, a la institución vicepresidencial, a ella, y pensemos que ella es una persona de un catolicismo conservador, Sí, sí, claro. Algunos dicen que es un catolicismo tradicional, de hecho fue vestida la vieja usanza, toda de negro, con una mantilla, como se estilaba antes, ¿no es cierto? No parece ser la línea, claramente, que hoy tiene el Papa Francisco. Sin embargo, nada de eso significó, digamos, que pudiera marcar una distancia, una frialdad, o dedicarle a menos tiempo, cosas por el estilo, ¿no es cierto? Creo que también ahí ha enviado un mensaje un poco de que él recibe a todos, si no importa las opiniones, las posiciones que puedan tener, hay que ver hacia atrás, él lo ha hecho a lo largo de todo su pontificado, pero si vos mirás particularmente los últimos meses, Grabois, que estuvo en una reunión del Movimiento Popular, en la CGT, Sandra Petovelo, el secretario de Culto de la Nación el viernes, Nahuel Sotelo, ahora la vicepresidenta, todo muy variadito. Muy variado. Pero claro, pero que revela eso, ¿no? Que él lo que quiere también está significando con eso, que él, más allá de las caras y las fotos y todo eso, que él recibe a todos, sin importar, digamos, bueno, qué perfil o qué pensamiento, qué tendencia pueda tener. Claro, porque, bueno, vos bien apuntadas, Sergio, que, bueno, ella es una católica confesa, entiendo que practicante también, y vos usaste una palabra tradicional, dijiste, clásica, ¿cómo la definiste como católica? Sí, una tradicionalista. Tradicionalista, ahí está. Y si bien esas cuestiones la cercan al Papa Francisco, después, en materia de ideología, yo creo que ella podría definirse como antiperonista, o sea, y también con posiciones más de las llamadas derechas. Bueno, vos viste, Marina, que son los peronistas como Sergio Berni o Moreno, la consideran peronista ella, viste, es una cosa, o que tiene determinados modos. Claro, quizá en las formas tiene algo, ¿no? En las formas, exactamente. En las formas. Sí, también Cristina diría a los que dicen que la vicepresidenta es peronista, ella, se acuerda que no sé si le contestó a Mayanz o a quién, como que se hagan ver, dijo Cristina Fernández. Sí, sí, sí. Ahora vos fíjate una cosa, ella defendía, y un dato también no menor, ella defendía, digamos, no defendía, reivindicaba, y reivindica desde siempre, destaca a las víctimas, recuerda a las víctimas de la guerrilla y del terrorismo en Argentina, ¿no? Sí. Y justamente se ha iniciado, todavía es una etapa muy incipiente, una causa de canonización, de declaración primero de Beato y después de Santos, un proceso largo por la vía del martirio de un militar argentino, argentino del Valle de la Rabure, que para los que recordamos, y bueno, los que ya tenemos algo, fue una cosa espantosa, que estuvo más de un año en un pozo, o había sido secuestrado por el ERP, estamos hablando durante el gobierno democrático de Isabel Perón, ¿no es cierto? Y él que pedía, digamos, en las cartas que le enviaba a los familiares, perdonar a sus captores porque era cristiano, y demás decía esto, ¿no? Y bueno, ahora se ha iniciado un proceso de canonización que obviamente Victoria Villarruel está respaldando, y el secretario de Cultos Sotelo, que estuvo el viernes con el Papa, le llevó la adhesión del gobierno de Javier Milei a esta causa de canonización. También es todo un dato, ¿no es cierto? Sí, claro. Que revela eso, ¿no? También tenemos declarados beatos a mártires, digamos, de la Rioja, a Yerer y al obispo, que fue víctima de la represión ilegal. O sea, de todo un poco, es un espectro, como verás, bastante, bastante amplio, ¿no? Para cerrar, Sergio, esto de que el Papa venga a la Argentina, viste que es como la ilusión recurrente de la feligresía, y hubo una media palabra, o en algún momento se interpretó que la había habido, ya pensando en 2025, supongo. ¿Lo ves viable? ¿Lo ves posible? ¿Lo ves deseado por Francisco? ¿Cómo lo ves? Yo creo que él tiene muchas ganas de venir, pero yo ya no hago más pronósticos. No, claro, está bien. Algunos están poniendo una fichita para principios de marzo, porque ahora, evidentemente, para los que resta del año, un viaje del Papa no se puede hacer tan rápido, además incluye Uruguay también. Sí, claro. Así que, no, 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 pero algunos están poniendo una fichita para principios de marzo, puede ser, puede ser, pero yo insisto, no me atrevo, aunque el año próximo es cierto, es electoral, pero principios de marzo yo creo que podría entrar. Sí, todavía no es campaña dura, es cierto. Claro, pero podría entrar, pero ya te digo, no hago pronósticos. Bien. Lo que sí me quedó muy cortito es dos cositas. Sí. Él le sacó el tema a ella de los menores, siempre de las dos puntas de la vida, ¿no? La preocupación de él por los niños y por los jubilados. Sabemos que los niños, tenemos acá en el Gran Buenos Aires, en menores, siete de cada diez pobres y los jubilados, algunos cobrando miseria, ¿no? Ese tema él lo planteó con preocupación, el tema de las adicciones y después finalmente el tema que ella le dijo, estoy en minoría, entonces en el Senado, entonces tengo que hablar, tratar de acordar y ahí él se enganchó porque es un tema muy de él, el del diálogo y de la búsqueda de consensos. Hay que ir por ese lado, le insistió él, y buscar la unidad de los argentinos. Bueno, acaso quizás todo esto, Marina, y lo uno con tu pregunta y termino, sea también una manera de preparar un marco un poco lo más amplio posible para una visita a la Argentina, en el cual el gran sueño de él, además, por supuesto, es un líder espiritual de confirmar a los católicos en la fe, es contribuir a la unidad de los argentinos, y ese es su gran anhelo. Así que, bueno, veremos qué es lo que pasa. Perfecto, gracias, Sergio, por el panorama completísimo que nos trazaste y gracias por la charla, un placer. Al contrario, un cariño, Marina, vos y a todos por ahí. Muchas gracias, muchas gracias. Era Sergio Rubín, periodista, especialista en asuntos religiosos, en el aire del Observador 107.9. No te vayas. No te vayas.